México se habría comprometido a arrestar a un líder narcotraficante en virtud de un presunto acuerdo entre William Barr, el fiscal general de los Estados Unidos, para desestimar los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa Nacional. Es decir, dame un arco grandote para que yo desestime los cargos en contra del que fuera secretario de la Defensa. Fíjense en los enjuagues en los que a veces tenemos que entrar para con esto deslindar la responsabilidad que se le achaca a la secretaria de la Defensa en la lucha en contra del narcotráfico en México.